El pueblo está contigo No nos queda más que regresar esto con mucho trabajo como siempre lo hemos hecho desde hace mucho tiempo aquí en Santa Catarina. Yo siempre estuve confiado porque siempre tuve el apoyo de ustedes, siempre lo he tenido y como se los dije, ustedes son los que me pusieron aquí y ustedes son los que me mantienen aquí y esa voz la escuchó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Y bueno, esto hay que difundirlo, hay que decirle a la gente, hay que decirle a los vecinos, a los amigos, a la familia, que tenemos un asunto que resolver. Como muchos asuntos difíciles que hemos resuelto, que tal vez no han trascendido los medios de comunicación, pero hemos resuelto muchas cosas y lo único que yo no puedo abandonar es que Santa Catarina siga creciendo. Y Santa Catarina sigue creciendo porque ustedes se han expresado, porque ustedes se han organizado y porque ustedes están conectados con su alcalde y con la ciudad y con el avance que hemos tenido. Muchas gracias a todos, se los digo sinceramente y bueno, vamos a ponernos a trabajar más fuerte. Si Dios nos puso esta prueba, nos puso también para superarla y también nos puso para darnos cuenta de muchas cosas, de muchas cosas que nos van a servir el reflexionar, pero siempre nos vamos a reflexionar para sacar de ahí un producto que va a ir en un beneficio para la gente de Santa Catarina. Ustedes son el principio y fin de todo lo que hacemos los funcionarios públicos. Por favor, así como ahora nos felicitan y así como ahora están con nosotros, yo quiero que todos los días nos estén hostigando y nos digan cuando las cosas estén mal, para hacerlas bien y para enmendar el camino. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches. Un aplauso que se escuche fuerte, fuerte para nuestro alcalde, licenciado Víctor Manuel Pérez Díaz, todo su equipo que está acompañándolo aquí en este gran festejo de todos los santacatarinenses.